Pobrecito mi compadre, lo que le va a suceder Si no me paga la plata, le quitaré a su mujer A mí no me va a engañar, con ese tal cuento chingo Equequequequequequequequeque, como en bolata al vecino Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar Ay, como el tema la apaga, se la estira de avivato Conmigo le va a pesar, y va a pasar un mal rato Cuando viaje a su mujer, el brazo de otro se cuente Porque no pago la cuenta, de diez pesitos con veinte Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar Mañana vuelvo y le cobro, con esta con cinco veces Si le quito a su mujer, le saco los intereses Pobrecito mi compadre, si va y me da caramelos Le quitaré a su mujer, a cambio de ese dinero Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar Pobrecito mi compadre, si mujer ya va a quedar Por andas de sinvergüenza, me la tiene que prestar